Se registró un socavón de gran tamaño en la localidad de San Martín debido a las fuertes lluvias registradas el fin de semana en el estado. El Ayuntamiento de Gilotepec, Veracruz, informó que personal de infraestructura y obras públicas, protección civil y otras dependencias evalúan la situación en dicha carretera. Ante esto, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía evitar la zona para no poner en riesgo su integridad. Para Abacom, Gerardo Amador.